El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales, Veracruz. Solicito autorización para realizar mi rutina libre. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales. El rojo del joven número 6 de la ciudad de Novales.